Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo análisis de personajes Hoy tenemos el análisis de Obito, ayer tuvimos el análisis de Kakashi Y veo que os gustó bastante, así que muchas gracias por el apoyo que le estáis dando a los vídeos Aparte de los directos, que hoy también seguiremos con los directos Recordad que vamos a estar haciendo multis en varias cuentas que luego serán sorteadas Y aparte en cuentas de suscriptores, además de que hoy vendrá un invitado especial para tirar submons Así que sin más, os espero en el directo, que lo tenéis ahí abajo en la descripción Cuando hayas subido este vídeo ya estaré en directo, así que de nuevo os espero por ahí Mientras tanto, pues bueno, tenemos el análisis de este Obito, que es otra cartaza Ayer di mi opinión sobre que a mí me gustaba más Kakashi Pero tengo también que aclarar que he de decir que este Obito me parece mejor carta por sí sola ¿Vale? Me parece mejor unidad O sea, Obito y Kakashi si fuesen del mismo elemento O si no tenemos en cuenta el resto de cartas de su elemento Obito es mejor, a mi parecer también ¿Vale? Pero, teniendo en cuenta el contexto, teniendo en cuenta el resto de unidades que hay dentro del juego Kakashi me parece más útil Me parece importante remarcar y aclarar esta idea Igualmente, cualquiera de los dos es buenísimo Ya sabéis, ya supisteis mi opinión ayer Que era tirar a Kakashi El cual ya lo hice ayer en el directo No os preocupéis que no lo hayáis visto Podéis ir al canal de Twitch a verlo O simplemente pues lo acabaré resubiendo No os preocupéis porque lo acabaré resubiendo Seguramente mañana o pasado, etc. Seguramente lo acabé resubiendo Así que es mi opinión básicamente de que Kakashi a mí me hace más falta Pero eso no quiere decir que Obito sea malo Y lo vamos a ver hoy Porque Obito es una auténtica bestia Y repito, de hecho de los dos Me parece el más roto por sí solo El más roto por sí solo Pero, de nuevo Kaguya, Naruto Final Valley Pues lo eclipsan, en cierto modo En fin, es de Elemento Heart que es su mayor problema Así que vamos a hablar un poquito sobre el arte Que me gustan los dos Me gustan los dos muchísimo Tanto el de 5 como el de 6 estrellas Sí que es cierto que el de 5 Pues es básicamente lo que pasó con el Con el Naruto y Sasuke Duales Que estaban como enfrentados Pero bueno, este en particular ¿Qué queréis que os diga? Me gusta bastante Pero básicamente porque es que es el primer Obito Que veo bonito dentro del juego Lo prometo, es que está muy bien hecho Tanto el arte de 5 como el arte de 6 Muy contento de este Obito, la verdad Aquí, pues tal y como os dije ayer En el anterior, en el de Kakashi Salía Obito con los ojos cerrados Y salía Rin y Minato Así como felices O simplemente tranquilos Y aquí está Rin preocupada Y Minato como decepcionado Simplemente me parece Detalles, detalles que tiene la carta Que me parecen muy bonitos Y la animación está bastante guay Sinceramente no tiene tampoco mucho sentido Como tal Mientras que Kakashi tenía el Raikiri Y tenía un fondo azul Pues tenía bastante sentido Pues este, pues no tiene mucho Pero está chulo Así que en general Está bastante, bastante bien Un arte auténticamente precioso Y simplemente por tenerlo en la box Merece la pena Aparte de que porque es una carta increíble Pero bueno Pasamos con las estadísticas 1820 más 300 en pildoritas 2120 Y 2516 más 100 en pildoritas 2616 Este rango medio Y el coste es de 100 a 40 Con todos los duples Field de skill y body skill Exactamente las mismas que las de Kakashi Pero al revés Kakashi va a hacer exactamente lo mismo que este Pero al revés Kakashi lo hará con la field de skill Lo que este hace con la body skill Y viceversa Obito field de skill Reduce la probabilidad de ser inmovilizado Y sellado entre un 30 y un 40% Muy fuerte Y Obito body skill Reduce el daño recibido Y además Tiene una probabilidad De esquivar De un 30% Los dos en el mismo porcentaje Es decir Tienes un 30% de esquivar Y si no se activa ese 30% de esquivar Vas a tener sí o sí Un 30% de probabilidad De bueno Un 30% perdón De reducción de daño Así que está Bastante, bastante bien De nuevo que me parecen muy chulas Estas field y body skill Porque bueno La field de skill En este caso Es menos interesante Supongo Aunque bueno Para el evento Que está activo ahora mismo De Madara Tengo entendido Que están bastante bien Pero lo digo básicamente Porque la body skill Si o sí Una parte de esta body skill La vas a aprovechar Al igual que una parte De la field de skill De Kakashi La vas a aprovechar Así que muy top En cuanto a field y body Personalmente Si que me gusta un poquito más La de Kakashi ¿Vale? Porque me parece un poco más Roto el hecho De poder esquivar Con dos de tus aliados Que no esquivar Solo con uno Con esta body skill Pero en general Pues están los dos Muy bien Pero bueno Nos pasamos con Jutsu y Ultimate Los dos por 3 y 6 de chakra Tal y como los tenía Kakashi Y tenemos el Jutsu Por 3 de chakra Haciendo 8 hits Hace por 4,4 ataque A todos los enemigos Elimina barrera Elimina perfect dodge Ignora sus instituciones Y empuja Además de eso Tiene un 100% De probabilidades De sellar La recuperación De vida del rival Durante 3 turnos Y va a restaurar Bueno realmente Te va a dejar Un buffo Que te va a restaurar 2500 de vida Cada turno Durante 4 turnos Esto combinado A esto Es lo más roto O lo más Repito Autosuficiente Que he visto En mucho tiempo Porque básicamente Recordad que es un Jutsu en área Vamos a ver la animación Recordad que es un Jutsu en área Que vamos a estar Prácticamente Todo el rato Spameando Porque Aunque no se activen Ese Ese Como se dice Ese Oh no me va a salir Ese 50% de probabilidad De no consumir Chakra en el Jutsu Ya de por si Golpeando a 2 enemigos Vamos a hacer Ultra combo Así que Sinceramente Ultra combo Ultra combo Ultra combo Ya tenemos otra vez 3 de chakra Y podemos volver a tirar El Jutsu Bueno realmente Con 2 ultra combos Ya tendríamos suficiente chakra Como para poder Volver a tirar el Jutsu Con lo cual Este Jutsu es No tanto como el de Kakashi En algún momento Te puedes llegar a quedar Sin chakra Totalmente spameable También Así que Muy top Sinceramente Muy 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 Pero que muy top Esto hace que puedas Estar stackeando Curación pasiva Curación muy bestia Porque son 2500 de vida Cada turno En más de 20 turnos Pero en muchísimo más De 20 turnos Bueno realmente Muchísimo más no Porque no puedes stackear Más de 20 turnos Pero básicamente Durante toda la partida Y eso está rotísimo Pero que muy roto De verdad O sea me parece Por eso digo que esta carta Por si sola Me parece mejor que Kakashi Porque básicamente Este personaje Es un pasa ninja roads Es un personaje Que es hard Que también veremos Con su ultimate Ignora la desventaja De tipo Que tiene muchísima Curación pasiva Para sí mismo Y aparte Pues va a estar Todo el rato Golpeando y golpeando Golpeando y golpeando En el mejor de los casos Repito En algún caso quizás no Pero me parece muy fuerte La verdad Muy pero que muy fuerte La animación Está un poco más cuidada Que algún catón de Obito Que ya habíamos visto Dentro del juego Pero sí que es cierto Que el Jutsu como tal El área es muy pequeñito Y a pesar de que es enorme La animación Vas a golpear A muy pocos enemigos Repito Intentar golpear a dos Porque ya hace ultra combo No siempre va a ser posible Porque el área A pesar de Repito la animación Es bastante pequeñita Así que No siempre se podrá Pero bueno Tengo por favor Tengo que dejar de tocarme el pelo Gracias En fin Nos pasamos con la Ultimate Por 6 de chakra Haciendo 13 hits Es básicamente La misma animación Que vimos en el de Kakashi Está un poquito cambiada Y he de decir Que el de Kakashi Me gusta más Este me parece Quizá un poquito más oso Pero bueno La ultimate Por 6 de chakra Hace 15,5 Ataque a un enemigo Elimina barrera Elimina perfect dodge Ignora asisticiones Y reducciones de daño Y además ignora La desventaja de tipo Además de eso Cuando tiramos la ultimate Recuperaremos 3 de chakra Con lo cual Podremos seguir tirando Jutsus Después de tirar Esa ultimate No nos quedaremos a 0 Así que muy bien De nuevo La animación es parecida No exactamente igual Acaban igual Empiezan igual Pero bueno Un poco de cambio hay En este caso En la anterior Era Kakashi Que tiraba unos kunais Si no tengo mal entendido Y aquí Obito Lo que hace es tirar Un Mokuton Básicamente Pero bueno Nada Nada espectacular Que no hayamos visto ya Porque ya la vimos Prácticamente Prácticamente El grosso Lo importante De la ultimate Ya lo vimos ayer Así que bueno En fin Nos pasamos con Con el tema Dupes Muy 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 buenos El primer dupe Nulifica directamente La reducción La reducción Perdón El sellado de vida Lo cual es Imprescindible Entiendo yo Porque básicamente Lo fuerte de este personaje Es que se va a estar curando Todo el rato Repito O sea me parece Muy Pero que muy 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 fuerte Así que Me parece muy bien Luego también Estos dos dupes Son muy importantes Porque para que Esto realmente Lo podamos llegar a aprovechar Es importante El hecho de tener que De poder Tirar varios jutsus Sin consumir chakra Porque bueno Repito Que tirando el jutsu Te pones cuatro turnos Pero así Lo vas a stackeando Lo vas a stackeando Lo vas a stackeando Hasta ponerte un montón Que esto está muy bien Pero bueno En algún momento Vas a poder Vas a quedarte Sin poder tirar el jutsu Y vas a perder Ese Ese buffo De curación Cada turno Así que es muy 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 Importante Tener estos dupes El primero un 20% El segundo un 30% Un total de un 50% De no consumir chakra En jutsu Lo cual es una auténtica Barbaridad Luego tendríamos Un 25% de daño extra Contra hard Y un 25% de daño extra Contra skill Que está bastante bien Así que bueno De aquí no tengo Mucho más que decir Estos dupes quizá Son un poco más Prescindibles A pesar de que Obviamente son buenos Y son decentes Aquí tendríamos Pues eso Más daño contra el elemento Neutro Y más daño contra el elemento Que ya somos beneficiosos Contra ellos Y un 30% de probabilidad De esquivar un ataque Que bueno No está del todo mal Sinceramente Contra estos dupes Yo creo que esta carta Ya es más Más que top tier Pero vamos Top 3 Realmente pienso Que este personaje Podría ser quizá Top 2 Pero es que creo Que desbancar A Naruto Final Valley Es imposible Y luego desbancar A Kaguya Es muy complicado Aunque este personaje Repito Es muy parecido a Kaguya Muy parecido Porque Te va a aportar Mucho healing Pero quizá Con menos seguridad Que Kaguya Y creo que Kaguya A día de hoy Básicamente por El El limit break Que recibió Y el tema del multiplicador Kaguya Yo creo que hará más daño Que este Obito No lo he comprobado Pero creo que hará más daño Que este Obito Con la ultimate No lo sé Pero aún así Quizá este personaje Podría ser top 2 Perfectamente Top 3 Igualmente Bueno Es una cartaza Es una completa cartaza No quiero desprestigiarlo Pero es que Pienso seriamente Que el único problema De este personaje Es que es Hard Si este personaje Hubiese sido Body A Kakashi Le daban por culo Porque es que Obito Body Con estas características Hubiese sido increíble Pero su mayor traba Es que es Hard A mi parecer Repito A gente que no tenga Kaguya A gente que no tenga Naruto Final Valley Pues este Obito Le viene de perlas Y nunca mejor dicho En fin Única afiliación Con los Uchiha Que ya echábamos de menos Tener un Uchiha Por los personajes nuevos Cuando sinkeamos Con Hard Reducimos el daño Body recibido Y no he puesto en cuanto Reducimos el daño Body recibido En un total De Un 25% Como vemos por ahí Lo cual está Bastante bastante bien Obviamente este personaje Muchas veces Lo vamos a llevar En un equipo Hard Completo Así que perfecto Cuando sinkeamos Con rango medio Nolificamos el sello de Jutsu Cuando sinkeamos Con los Uchiha Nolificamos el sello de Chakra Y cuando sinkeamos Con cualquier cosa Excepto Hard Nolificaremos las inmovilizaciones De nuevo Se pueden forzar Al menos 3 de estas Para poder Estar cubierto En bastantes situaciones Obviamente Si sinkeamos con Hard No podremos activar La de sinkear Cualquier cosa Menos Hard Así que es lo único Que tenemos que tener en cuenta Pero bueno Se puede forzar Sinkear con Hard Rango medio Y Uchiha Bastante Quizá no fácil Pero bueno Se puede buscar Pasamos finalmente Con las estadísticas de PvP Sinceramente Tanto Kakashi Como Vito No creo que se jueguen Quizá Kakashi Pero Vito yo creo que no Vito yo creo que no Porque es el que se ve A mi parecer Más nerfeado Pero bueno El Jutsu Bueno Las estadísticas 34.880 de vida 4.126 de ataque Y 233 de velocidad Y es que no destaca Tiene un buen ataque Pero la vida es Estándar Y la velocidad es muy baja A mi parecer Repito Es cada uno que piense Lo que quiera Luego tendríamos el Jutsu Que pierde Esa pasiva De curarse Un montón Cada turno Que estaría bastante bien Pero bueno Quizá estaría un poco roto A lo mejor Y tenemos un 3.9 de ataque A todos los enemigos Elimina barrera Elimina perfect dodge Ignora sustituciones Y empuja Además tiene un 70% No un 100% De probabilidad De sellar la vida Durante 3 turnos De recuperación de vida Que eso no está mal Pero bueno También es cierto Que teniendo en cuenta Que hay muchos aún Madaras Skill Doble Rine Por el PvP Este personaje viene bien Porque es uno de estos Que con el Jutsu ya Ignora sustituciones Y va a pegar bastante fuerte Así que como counter De ese Madara Si no tienes a Naruto Final Valley Si no tienes algunas cartas Pues está bastante bien Pero bueno Sigo pensando que no es del todo viable Quizá Me chapen la boca Cuando salga el PvP Pero bueno Yo es lo que pienso Luego por 6 de chakra Haciendo 13 hits Hace por 11 porto ataque A todos los enemigos Elimina barrera Elimina perfect dodge Ignora sustituciones Las reducciones de daño E ignora la desventaja de tipo Sin más Tampoco tenemos la pasiva extra De que recuperaríamos 3 de chakra En general la carta Está muy bien De verdad gente Sé que hay mucha gente Que me Que me dice Como puedes decir Que el Kakashi es mejor Sigo diciendo que Ni uno es mejor O peor que el otro Porque las dos cartas Son muy buenas Sigo pensando a lo mejor Que Obito es mejor Como unidad Pero que su elemento Como he dicho antes Es su mayor problema Y es que no es un heart Que hiciese falta Era un body Que hacía falta Por desgracia repito Es del elemento rojo Es un heart Y es a mi parecer Su peor enemigo Así que nada Sigue siendo una cartaza Pero bueno Nada más Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Gente recordad que Estoy en directo Tenéis el enlace Aquí abajo en la descripción Y obviamente Si por lo que sea Estáis viendo este vídeo A las 12 de la noche Pues no Ya no estoy en directo Pero bueno Podéis darle un follow Al canal Que también se agradece muchísimo Y así os notificará También cuando estoy en directo Así que Nada más Espero que os haya gustado muchísimo El vídeo Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete!